¿Qué es la comida que se le ofreció en un campamento en México? La mujer había dicho que en el campamento solo les habían dado frijoles y tortillas, como si fueran chanchos, puercos. Te recomendamos. Él es Genaro García Luna, ex funcionario acusado de aceptar jugosos sobornos del narco la comida que están dando aquí. Está fatal. Su nombre es Miriam y saltó tristemente a la fama logo del video donde muestra un plato de frijoles refritos con tortillas, y desdeñosamente asegura que es lo que comen los puercos en su país. Este comentario se hizo viral en las redes sociales, al grado que ahora los mexicanos han hecho memes, chistes y sobre todo críticas contra los migrantes, a quienes ya no envían ayuda por las palabras de esta mujer. Sigue aquí paso a paso el recorrido de la caravana migrante por México hasta Eau. Sin embargo, ahora esta migrante que atraviesa el territorio nacional, expresó estoy muy angustiada, quiero pedir perdón al pueblo mexicano. En el video ella pide disculpas, y señala su preocupación porque quiere llegar a Estados Unidos, donde desea sea operada su hija, que es sordomuda y la acompaña en esta aventura. Lee también, Ong. Son unos charlatanes, explota Patty Sharpway contra intrusos. Lee también, Ong. Son unos charlatanes, explota Patty Sharpway contra intrusos.